y los enviamos a escuelas en el extranjero. Les proporcionamos pasaportes y cubrimos los gastos de viajes. ¿Quieres opinar algo sobre los pinches rumores que dicen que son a esos adolescentes como putas? Hace tiempo aprendí que la mejor respuesta a una mentira es no responder. Nidia Flores, la reina de